Bueno, les cuento. Esto se desgrabó. Esta idiota vaina que se recalienta con una estupidez, que es idiotamente estúpido, que se recalienta y me pongo bravo. Cuando terminamos, si ustedes se acuerdan, cuando subimos, cuando nos escapamos de la señora Gloria de Sá, y quemamos al tipo o a la tipa de Sá, que se disfrazaba que tenía problemas de personalidad, llegamos hasta un punto, donde es como un corredor grande, donde hay un problema de luz, y nos persigue esa señora con un avarillo. Hay un punto al final donde uno movemos una maribela, se levanta una puerta, cae y ahí entramos. Listo, y acá estamos. ¿Por qué lado? ¿Por qué lado entonces? ¿A la izquierda entonces? Listo, y acá estamos. 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 ¡Suscríbete! ¡¿Y tú has matado a la vieja vieja?! ¿Cómo es tu integridad ahora? ¡No puedo! ¡No! ¡Muy bien! ¿Pero qué? ¡No! ¡Claro! ¡No! 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 ¡Oh, Dios! ¡You did the same with the others! ¡You burnt them all! ¡With no repentance! ¡YOU SHOULDN'T DO THAT! ¡No! 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 ¡Oh!